Controlco está proponiendo hacer una nueva planta potabilizadora a partir de las malas condiciones en que está la vieja planta de Buena Esperanza. ¿Ustedes están de acuerdo con el proyecto? Habría que analizarlo profundamente. Ahora, bueno, obviamente el otro día yo hice una visita y la primera planta no está funcionando un 100%, está funcionando un 50%. Entonces, sumado al recambio que vamos a hacer de cañería, teniendo las dos plantas, aliviaría mucho todo lo que se entrega. Bien. ¿Están dispuestos a discutir lo que proponía el Consejo Liberante? Hacer una reunión entre los dos municipios, los dos Consejos Liberantes y técnicos del EPA para avanzar en esto. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar de la reunión? Sí, porque no. Es un bien que le va a venir al vecino, a todos nosotros. ¿No hay ningún tipo de estudio respecto a la situación, Diego? No, todavía no. Es algo muy anticipado lo que se ha discutido, ¿no? Pero fue en virtud de las visitas que se hicieron, ¿no? Pero, no, nosotros no vamos a poner impedimento, para nada.